Esta semana que celebramos el Día Nacional del Adulto Mayor, llegamos a Villa María del Triunfo para conocer el primer Taitahuasi creado por el Ministerio de Salud. El Taitahuasi o Casa del Abuelo es un servicio diferenciado de atención integral de salud que brinda servicios como nutrición o dontología, así como actividades preventivas y promocionales de la salud. Inicialmente proyectamos que haya la atención recuperativa a través de medicina, nutrición, odontología, pero luego nos dimos cuenta de que no solo era necesario recuperar el daño en el adulto mayor, así que le hemos agregado más servicios a nuestra cartera de servicios y ahora podemos hacer actividades preventivas de las enfermedades y actividades promocionales de la salud. Bueno, inicialmente era para los adultos mayores que vivían cerca. Hoy, gracias a la gestión que se ha hecho con el Seguridad Integral de Salud, se ha roto la territorialidad y se pueden atender a todos los adultos mayores de Villa María del Triunfo. Hay un alto porcentaje de analfabetismo. Y dentro de las propias instalaciones del Taitahuasi, hemos recepcionado al programa CEBA del Ministerio de Educación y aquí en nuestras propias instalaciones se están alfabetizando. Ya tenemos más de 50 adultos mayores que ya están en tres grados diferentes en primaria. Y ya muchos de ellos ya aprendieron ahora, después de tanto tiempo, a leer y a escribir. En la actualidad, existen 56 Taitahuasi en 19 regiones de nuestro país, implementados bajo un enfoque de integralidad, equidad, interculturalidad, calidad y pleno respeto a los derechos de los adultos mayores. El Taitahuasi para mí es una gran cosa, es un espíritu verdaderamente que nos llena la vida de salud y de fuerza. Bailo, corro, salto y hago mis movimientos acá con todos ellos. Y tengo muchos amigos, acá somos una familia, con todos nos relacionamos. Ahora me siento alegre, contento, con mucho ánimo de hacer las cosas. Como yo le dije antes, me siento joven, me siento joven, no me siento viejo. Y entonces yo a mis compañeros también les digo, hagan una vida sana, aliméntense como debe ser. Y tenemos mucho para hacer todavía. Yo me sentía alegre, contento, primero me asustaba, pero no. Y después con otras amigas me capacité, vamos a bailar, ya vamos a bailar. Porque yo era bailarina, sin todo problema salgo a bailar. Sí, antes enferma, me ría mi barriga, me empujaba el estómago, no sé, me sentía aburrida en mis atas. Pero ahora yo soy libre de mi casa, a almuerzo, me vengo acá. Acá los servicios que nos dan los doctores, bueno, nos dan medicina, nos ven, nos cuidan. Yo me siento feliz porque en mi casa no encontré eso. Tengo amistades, entre compañeros nos queremos. Enfemes, los trabajadores también nos quieren. Los doctores, las señoritas, de igual manera nos quieren ellos también. Con los Taitahuasi, el Ministerio de Salud reitera su compromiso por atender las necesidades de salud de la población más vulnerable del país. Música